Soy el pastor Oscar Hernández de Comunidad, Cristiana Betel en la ciudad de Cuauhtla, Morelos y como todos los días me da mucho gusto enviarte saludos, bendiciones, esperando que estés gozando de las abundantes pues, cosas que Dios nos concede en nuestras vidas y en nuestras familias nosotros ya estamos listos para compartir nuestro tema del día de hoy sino antes recordarte mi correo electrónico es 4hp07.com cualquier invitación, cualquier nota, estamos para recibirla con todo gusto nuestro título Siéntete bien con quien eres la base bíblica está en Romanos capítulo 12 verso 3 por la gracia que se me ha dado os digo a todos vosotros nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe de tener sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le haya, le haya dado mucha gente vive bajo el peso de la condena escuchando siempre las voces equivocadas muchos de sus mensajes son emitidos por el diablo mismo pues siempre parece como el acusador de sus vidas regularmente se dedica a recordar todos los errores y fracasos de tu pasado muchos, muchos hacen suya esas acusaciones y en consecuencia aceptan la culpabilidad el descontento, la frustración de su propia existencia cuando aceptas culpas hará que no exista paz en tu interior es cierto que no existe justo ni siquiera uno dice la Biblia sabemos de los constantes errores y caídas del ser humano pero también se debe de considerar que tenemos la capacidad de corregir pues nuestros caminos de que podemos reflexionar y restaurar lo que se ha fracturado de que por la misericordia y gracia de Dios se tiene una nueva oportunidad para avanzar en aquello en que nos detuvimos que podemos cerrar puertas de iniquidad cuando nos arrepentimos verdaderamente si queremos vivir en paz y sintiéndonos bien con nosotros mismos tenemos que aprender a mantenernos firmes en nuestras convicciones y decir sé que no soy perfecto pero soy perfectible sé que he cometido errores pero he sido perdonado sé que he caído muchas veces pero me he levantado otras tantas sé que no puedo ser del agrado de todos pero para Dios sí soy agradable sé que no puedo satisfacer las expectativas de muchos pero vivo satisfecho con lo que soy y he logrado a veces me suele pasar a mí que después de predicar en la iglesia que presido y más ahora que estamos grabando y enviando señal vía internet que no bajo plenamente satisfecho con mi partido luego a esto se suelen sumar ideas como las de este mensaje no fue tan bueno o al parecer nadie se benefició nadie te va a felicitar por tu predica para muchos fue un arrullo para que se durmieran etcétera etcétera y ante esto suelo reaccionar y empiezo a declarar no, no, no nada de lo anterior hoy estuve mejor que nunca sé que por lo menos alguien se edificó con el sermón hubo por lo menos uno por vía internet o en su pantalla de televisión que sacó algo bueno siento que desarrollé mi máximo potencial wow mientras uno esté dando lo mejor cuando te esfuerzas por hacer bien las cosas no tenemos por qué estar cargando con el peso de la culpa o de la condena que emiten muchos o el mismo enemigo aun cuando pasemos por tiempo de fracasos o equivocaciones debemos de tener en cuenta que contamos con un tiempo para arrepentirnos y otro otro para liberarnos de toda índole de acusación para seguir avanzando debes de aprender a vivir fuera de la condena a esforzarte en dar lo mejor de ti en todo lo que emprendas a permitir que Dios siga obrando en tu vida y tener un testimonio de bendición a permitirte que te sientas bien con quien eres a renunciar a todo lo negativo que se pueda vertir en contra tuya a levantar la mirada por encima de tus circunstancias y declarar que estás satisfecho contigo mismo que al estar contento con lo que eres aceptes a los que te rodeen tal como son sí con sus virtudes pero también con sus errores conclusiones cuando uno aprende a sentirse bien con lo que es se abre una puerta para encontrar una nueva perspectiva que te permite ver desde otro punto de vista a tus semejantes si te amas a ti mismo podrás amar a los que te rodean si te aprecias a ti mismo entonces podrás apreciar a los demás a pesar de sus circunstancias en las que viven si logras tener un concepto sano de ti mismo entonces evitarás la murmuración y el chisme en contra de tus semejantes si eres capaz de valorarte a ti mismo entonces tendrás la capacidad de dar valor a las acciones y cualidades de los demás reflexiona la condición y el mucho tiempo viviendo así habían convencido a Mefit Bocet que su condición presente sería también su futura recordemos que Mefit Bocet era un hombre menos válido no había esperanza para él ¿cómo es el concepto que tienes acerca de ti mismo? escuchar a las voces equivocadas que emiten juicios o dan una cierta valoración acerca de uno puede resultar no benéfica en nuestra labor de sentirnos bien con lo que somos ¿estás siendo capaz de negarte a oír conceptos que no edifican tu vida? al igual que Mefit Bocet tuvo un David que reconoció su valor como persona y lo ayudó a tener un mejor concepto de sí mismo tú puedes tener gente que te ayude a ser reconocido como una persona de gran valor y de muchas cualidades que te hacen ser único en esta tierra ¿estás rodeado de gente que te ayuda a tener un concepto sano de ti mismo? ¿valoras a esas personas que te ayudan a superarte en la vida? quiero que este mensaje sea de mucha bendición y utilidad de tu vida siéntete bien con quien eres no vivas bajo una condena o bajo culpas o bajo comentarios críticas chismes murmuraciones que puedan hacer los demás de ti y menos aceptes etiquetas que otros quieren ponerte cuando no tienen que ver con la realidad de tu vida busca a Dios busca su palabra busca al Espíritu Santo y deja que ellos ministren tu vida día día con día y siéntete bien con lo que has logrado y si no ha sido lo que tú has querido entonces esfuérzate por llegar a lograr aquellas cosas para los cuales fuiste hecho ánimo júntate con gente proactiva gente exitosa gente que te ayude así como David a Joe o a Mephit a superar sus circunstancias a sentirse más valorado júntate con ese tipo de gente y vive una vida intensamente feliz aceptándote como eres y esforzándote por lo que te queda por conquistar adelante espero encontrarte mañana si Dios nos concede vida para volvernos a escuchar en un devocional más bajo la noción del Espíritu Santo hasta pronto el Espíritu Santo Gracias por ver el video